Música Música 25 de noviembre, que esta cruz que aún hacen va Porque hoy la valentía, hoy me cae pero triunfa Apecáncha, te oí que doña que tú os apuca y va Viva, viva, veinticinco, ni a ganar, que no mitad La ore, jugador, cuera, cinco, seis, te ozulea La gol, omo, ingeja, noa, hoy me ja, ointe, ozuta Daiporio, yoko, baena, re, entero, otro, zapá Paraí, jacaria, unita, mi, mi, omo, mi, apa Música Ore, cogeta, jugador, ibanle, bañetete Iñacuaca, ipa, eba, oime, jarpi, ojaza Supe, cuera, omo, irú, humidad, y yucubeba Jugador, diocero, cuba, jamoguí, la campeón Oime, ser, roja, olimpia, y supe, cuera, ñagamata Todo el mundo, zapucaíta, veinticinco, campeón Dios del caranaje y, yajan, juguera, ñame, club Porque siempre triunfará, veinticinco, campeón Exacto